Acércate a las nuevas Infoplaza Senacit 2.0 e inscríbete en nuestros cursos de forma gratuita. Yo estoy maravillada porque para mí siempre me gustó la computadora, pero como no tenía la forma de aprenderla, ahora con esta oportunidad que me ha dado la Infoplaza Senacit de aprender, yo me siento que he abierto un mundo nuevo para mí. Estoy maravillada de todo lo que yo puedo hacer en una computadora hoy en día. Infoplaza Senacit 2.0, cerrando la brecha digital. Gobierno Nacional, juntos haciendo un mejor Panamá.